Si te vas, se va contigo, lo mejor de mi, tu grupo extra Lo sé que te voy haciendo, fuerte Voy a morir, voy a morir Y como duele Y de mí sí, pero no es vivir Voy a morir, yo no te escucho, ¿qué? Ticómodeles Hay como... Ahora necesito que todo el mundo Sube la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Cuando se El apodito majo Ticómodeles Porque tú no sabes que me sentí Y yo quiero decir no más Que tú te quieras Porque cuando te quedas Porque tú no te quedas Voy a morir Ay, no me voy a vivir Vivir sin ti Y no te ir Voy a morir Ay, no me voy a vivir Vivir sin ti Ay, no me voy a morir Vista historia O memoria E de tu corazón Ay, no me voy a morir Ay, no me voy a morir Siempre, de esto se acabó, vine a llevar, una palabra, ni una razón, ni una explicación, yo vi llorar, 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 palabra, se fue, se fue. ¡Súbala, súbala, súbala! Con la mano arriba. ¡Nacido! ¡Nacido! ¡Nacido!